¡Setenta y seis aniversarios! ¿Y cómo dice? ¡An Juan Friarán! ¡Y para todos ustedes, vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no daría yo por que te quedes Que no daría yo por retomarte Que no daría yo por que me quieras Que no daría yo por ser tu dueña Y no sé qué hacer de veces por olvidarte Pero olvidarte y sed yo más te quiero Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Y todos, bueno hermanitos, arriba, arriba Vamos a bailar y vamos a gozar Y ahora llegó la primera potencia con Marina del Palo Y no sé qué hacer de veces por olvidarte Pero olvidarte y sed yo más te quiero Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está quemando La llama de tu amor me está quemando Y eso es para todos ustedes Agua bella Y escuche tu grupo ¿Y máste el cariño loco me está quemando ¿Y dónde está la mano a mi amor? Y arriba y la...